Los federales se unen a la pesquisa por la muerte del pequeño Lorenzo. El FBI se unió hoy a la investigación que busca esclarecer la muerte de otro pequeño, la de Lorenzo González Cacho. Así lo confirmó esta tarde el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, quien dijo que su agencia solicitó ayuda a los federales, específicamente para dar seguimiento a la petición de información solicitada por la Fiscalía a una compañía de comunicaciones en Estados Unidos. Sin embargo, Somoza afirmó que la investigación de la muerte del niño Lorenzo continúa bajo la jurisdicción exclusiva del Departamento de Justicia.